Muy buenos días, aquí les voy a indicar la segunda parte del mantenimiento que estamos haciendo a la máquina Máquina Bordadora Industrial 2 Cabezales Les voy a indicar algo de que cuando ustedes van a hacer mantenimiento Nivel de motor vaivén del contenciómetro, bordadora industrial Ustedes miran estas dos señales Aquí les rayo estas señales en blanco, aquí hay una, aquí hay otra Aquí la guía del, y aquí de la parte del muelle Que él da vueltas y va arrastrando Va arrastrando cada, cada granaje de las agujas Que son estos, miren, ahí va calzándose y los va arrastrando Aquí miran la señal del, en la punta del muelle Ustedes miran una señal blanca Acá la otra punta del otro muelle también Y aquí una y acá otra Eso es para explicarles a ustedes la posición del muelle que tienen que colocar ustedes Para instalar el cabezote Si ustedes la quieren instalar en el número 15 Pues ustedes aquí tienen que buscar el número 15 en la pantalla Aquí está el número 15 Si quieren montarla en la 1 También tiene que salir la 1 y ustedes la montan en la 1 Bueno, a mí me gusta montarla más que todo en la 1 Me queda más fácil Bien Ustedes el motor también tienen que anivelar bien No tienen que forzarlo, dejarlo forzando Que aquí con estos muelles, que es de arrastro No quede forzado porque va a tener un desgaste del muelle de acá Por los lados O también el motor queda muy forzado al trabajar Entonces hay que saber anivelar bien Ahorita ya le vamos a engrasar Yo le hice mantenimiento todo esto para poderles enducar Entonces antes de instalar la parte del cabezote Ustedes aquí tienen que colocarla en el número 1 O en el número 15 En cualquier aguja que quieran colocar ustedes Pero tienen que colocar a señalado A mí me gusta en la 1 Entonces aquí está la posición que tiene que quedar el muelle Para nosotros poder colocar el cabezal Ahora vamos a mirar Como nos quedó Está en la número 15 Vamos a colocarla al número 1 Y ahí va a llegar al número 1 Así tiene que quedar suavecita Volvemos al número 15 La misma posición tiene que tener En la 1 tiene que tener esta posición Y en la 15 también tiene que llegar a esta posición Vamos a colocar la 15 Ahora ya podemos engrasar Porque el motor del vaivén ya quedó bien Aquí ya lo engrasamos Nosotros siempre utilizamos esta grasa Que ustedes ya la conocen Esta es especial para borradoras Y también la utilizo para las máquinas familiares Para engrasar la mazorca de las puntadas O los piñones que ellas tienen Bien Listo Si de algo le sirve este video Síganme en apoyando Ahora seguimos con el tercer video De esta máquina Bueno Coloquenle en su manito Me gusta Y suscríbase Que pasen una buena tarde